Esperando que a ver si arrancamos de nuevo porque no esperábamos a nadie, creo, el cálculo. Es una cosa que se extraña, te imaginas el 50 años que estoy acá y uno ya llegó un momento, viste, que está cansado y está encerrado y estoy todos los días con los clientes que charlaste. Bueno, es una cosa que se extraña muchísimo. ¿Te sorprendió hoy cuando escuchaste, te comunicaron del anuncio? La verdad que sí, porque no esperaba que fuese. Como te acordás que nosotros habíamos dicho hasta agosto, no, vamos a ser los últimos, seguro. Pero cuando me levanté y me dijo Alba, mi señora, que había sentido la nota, bueno, que nos habían dicho que íbamos a poder abrir, entonces me dio una alegría, porque digo, bueno, ¿hasta cuándo vas a estar encerrado, viste? Claro, Luis, esto sabemos que económicamente les ha hecho un daño muy grande, pero más allá de eso es como que ustedes no pararon de seguirlo acomodando al bar por si se abría, ¿no? Sí, sí, yo me entretuve con eso, viste, pintando y arreglando, limpiando y bueno, se me pasaron los días así, haciendo cosas para prepararse, porque yo no creía que iba a ser tan, pero tan largo así, viste. Claro. Así que siempre haciendo algo para, para decir, ah, ahora vamos a ver qué nos salen para... Luis, te hago una pregunta. O sea, económicamente te hizo mucho daño, a pesar de que vos me decías que no pagaste alquileres. Sí, la verdad, la verdad, yo tuviera que pagar alquileres, no sé cómo se me hubiera podido así pensar de seguir con el bar, porque es tremendo los gastos que tenés, los teniendo, y bueno, y te pone difícil.